Aloha chicas, que tal? Bueno, que voy a comenzar aquí como un blog que no creo que sea muy largo pero es que yo hace un par de años cuando trabajaba en maquillaje descubrí un producto maravilloso para los pies ahora que llega el buen tiempo y yo no sé si os pasará pero a mí desde luego si yo tengo los pies muy duritos y siempre cuando llega esta época hay que arreglarlos, entonces descubrí que hay como una especie de mascarilla peeling para los pies pero a lo mejor te digo mascarilla peeling y piensas que bueno que se retira lo que viene siendo lo que te pongas no, yo en este caso me lo he comprado esta vez por Amazon, es esta mascarilla de aquí para pies se llama exfoliant foot peel y es de lavanda vienen dos, o sea cuatro calcetines para utilizar dos veces y lo más guay de esto es que te lo pones como una hora, hora y media en los piecitos es como un calcetín que viene impregnado en un liquidito y te pones luego unos calcetines encima durante esa hora, hora y media y luego pues al día siguiente, a los dos días tu pie empieza a despellejarse como si fuera un lagartito ¿vale? como un lagartito, de hecho aquí en la fotografía podéis ver ya como un adelanto ¿veis? se despelleja así, eliminando todas las impurezas y las durezas más bien de pues eso, de los pies así que si os apetece ver realmente si esto funciona o no y os advierto ya que no creo que sea un vídeo así como muy agradable pero es que yo sé señoras que a ustedes os gusta ver las cosas desagradables bueno desagradables, veréis, cosas así con condumio y es que yo sé que esto le va a solucionar la vida a mucha gente y sé también que es un producto muy poco conocido así que digo, oye pues yo me lo pido y se lo enseño a mis chicas porque a mí, para mí fue todo un descubrimiento y este año es que tengo los pies fatal, fatal así que como no tengo tiempo de ir a que me los arreglen pues yo en casa, una horita y media con esto y vais a ver los resultados señoras a ver si esta tarde que Julia me deje un ratito me los pongo y os enseño como viene por dentro y todo yo todavía no lo he advierto para que lo veamos juntitas bueno chicas, también comentaros que está Julia ahí a tope comentaros que estoy grabando con el móvil porque mi cámara de vlog lo que es la pantallita abatible murió así que la llevamos a arreglar y va a tardar como unos 15-20 días así que mientras tanto lo que vaya grabando lo haré con el móvil así que toca grabar con esto ahora la pelusi que dice que no grabo ni con esto ni con nada Julia no quieres que mamá voy grabe ni un poco y esas cachas y esas cachitas hola bebé hola bebé qué haces bebé hola hola mi niña hola hola mi bebé qué hace bebé qué guapa está mi bebé ¿no? bueno chicas vamos a abrir esto antes de que Julia me vuelva a reclamar vamos a ver como qué es lo que viene dentro como comenté vienen dos dos paquetitos para hacerte el tratamiento dos veces y al abrir esto vienen aquí los dos que ya huele un poquito ahí viene esta pegatina para ajustártelo luego al tobillo y esto ah mirad es una pieza entera se corta por aquí y luego metes un piecito aquí y el otro aquí así que yo voy a cortar y pues me los voy a poner se ve que viene esto bastante impreso y ya huele huele muy bien la verdad chicas esto tiene como un doble forro ¿veis? y es aquí donde tenéis que meter ni ni o sea el plástico ¿veis? tiene por este lado y por este entonces yo ahora voy a meter el piecito y me voy a poner unos calcetiritos encima para que bueno no se me salga el producto gorditos ¿eh? como todavía no ha llegado el verano oh dios mío pues seguro que vamos a ver bien trabajo las chicas al final importante lo que vamos a hacer es bueno toca con o apitazos con rota la relación que es más de un poco y hay que instalar bien esa etapa para iniciar una etapa un presente y el futuro lo que tengo que hemos hecho así lo que es guapetita en tesoro madre mía guapetita bueno chicas pues nada que me lo he puesto ya me he puesto unos calcetines encima y ahora pues me lo dejo unos 60-90 minutos pone ahí después se retira y se lava con agua y mientras tanto Julio y yo vamos a bailar tiqui tiqui hola hola las chicas hola que tal ¿cómo estáis? yo estoy muy chinchosa esta tarde no quiero ni carro ni columpio quiero mamitis ¿eh? bueno chicas han pasado ya 90 minutos desde que me puse lo de los pisecillos y con los calcetines y bueno que me lo voy a quitar ya que estoy ya cansada de tener esto hay una calor en los pies horrible ok y no no Bueno pues ya está limpia los pisecitos y bueno la apariencia ahora mismo es normal como si no me hubiese puesto nada y se empiezan a ver los resultados en 24-48 horas así que os iré enseñando cuando se me empiecen a despellejar los pies que es como un lagarto. Bueno chicas acabo de salir de la ducha han pasado ya como 24, algo más de 24 horas desde que me puse los calcetines peeling para pies y deciros que a priori ya empiezan a despellejarse por algunos sitios los pisecitos y que bueno aunque no son evidentes todavía los síntomas, los signos de pies super sanos pero tengo que decir que bueno ya sabéis las personas que tengáis durezas los pies se resecan muchísimo y se hace como incómodo ¿no? Entonces desde ayer que me puse los calcetines sí que he notado lo más evidente eso como el pie como muy hidratado, muy suave, muy limpio ¿no? Porque yo por ejemplo cuando me sentía así el labio, el pie tan seco era como que no sé como si estuviera sucio ¿no? Era la sensación que me daba y eso muy reseco, muy áspero y desde ayer que me lo puse me siento el pie super suavito, muy flexible la piel incluso me lo sentía un poquito tirante la piel pero bueno no me dio tiempo para echarme un poco de crema ya esta mañana sí que me he levantado todavía con los pies, esa tirante se había desaparecido y seguía esa sensación de pie suavito, blandito así que encantada y os voy a enseñar un poco por dónde se está empezando a despellejar Ni que decir tienen que si sois así aprensivos, os da asquito los pies y todas esas cosas pues este no es vuestro vídeo Bueno pues es por aquí por esta zona por donde empieza a despellejarse y por aquí también ¿veis? Ya se está empezando a despellejar y esto luego sale la piel a tiras pero a tiras por completo y el otro pie igual ¿veis? por aquí y por aquí lo voy de esto de poder hacer pero eso yo creo que ya mañana os lo enseñaré Ah muy importante, no recuerdo si lo he dicho pero el tema del olor ponía que olía a lavanda y que tenía extractos de otras plantas y extracto de leche yo la lavanda no la olí por ningún lado y de hecho el olor que se queda unas horas después de retirarte el calcetín y aún habiéndotelo lavado es un poquito como alcohol aromatizado de alguna planta pero no desde luego a lavanda a mí no me huele a lavanda pone en las instrucciones que elimina los malos olores de los pies a mí ahora no me huelen los pies ni nada pero bueno si hay alguien que pues quiere un poco evitar supongo que claro al ir eliminando las capas de piel muerta y eso pues a lo mejor ayuda a evitar los malos olores de los pies yo la verdad es que no puedo decir ahora mismo porque voy siempre con el pie descubierto y no me huelen los pies mal pero no sé si alguien lo ha probado y nos puede dar su opinión con respecto a los olores de pies pues abajo en la cajita de comentarios y nada que ya a ver cuando empiece esto a despellejarse por completo os iré enseñando que vais a ver qué gran cambio madre mía que pelos de verano ya y humedades de mala gama bueno chicas es el tercer día que ha pasado ya desde que me puse lo de los pies y bueno acabo de llegar de la calle así que no tengáis muy en cuenta que estaban los pies un poco ya sabéis la calle pero quiero enseñaros que ya empieza a despellejarse pues eso el pie así que para que veáis cómo está empezando a funcionar mira ahí aquí ya más piel o sea es que esto es como un por aquí también y por aquí también mirad cuántos pellejitos esto es que es una pasada el otro pie igual mirad por aquí se empieza a despellejar y esto no es nada está empezando mirad os digo que vengo de la calle y me llevaba sandalias tengo que ducharme no me tinteis de cochinota mirad mirad todos los pellejitos por favor y aquí madre mía madre mía esto solo acaba de empezar señoras aquí llega mirad bueno chicas ya hoy es el cuarto día el quinto que me llevo con esto de los pies señoras parezco un lagartito mirad o sea mirad como tengo los pies vale o sea ponen en el papel que viene que no tires de los pellejitos pero es que esto es un poco placer ¿sabéis? es como reventar las pompitas de los paquetes oh my god cuando esto acabe de tener unos pies divinos no está lloviendo es que están regando el pésped y tenemos unas personas hasta se agradece porque tenemos más de 32 grados con mucha humedad seguro que bajará a la hora del partido en cuanto al equipo son soles pues está bastante claro hay dos o tres dudas pero las mismas que tenía yo en una petegui son las que están en la cabeza de hierro va a estar de G abajo palos en el lateral derecho yo no es la principal duda o bien Nacho o bien Odrio Zola ante la ausencia de de Carvajal que el señorano seguramente no llega a tiempo para ser titular y el resto del equipo parece bastante claro por cierto si alguien se lo pregunta esto no duele nada bueno chicas pues hoy hace justo una semana que me puse el peeling químico para pies y tengo que deciros que he estado toda la semana como si estuviera como si fuera un lagartito perdiendo pellejitos por todos lados y tengo que deciros que como resumen así como final que bueno ahora os voy a enseñar que todavía sigo quitándome pellejos y que sí que es verdad que ya lo que me queda es básicamente las zonas más difíciles es decir en los chalones y donde hay callitos porque es como más duro pero eso es más difícil pero yo lo que voy a hacer ahora es que pues voy a lijarlo un poquito con la lima de pies y así espero que se queden los pies ya perfectos para mí para mí esto es súper necesario a comienzos de verano porque ya os digo yo mis pies son muy duros y siempre necesitan una ayuda y a mí la verdad es que me encanta mirad por aquí todavía me queda un poquito de de pellejitos ¿veis? mirad pero donde está más mirad por aquí pero donde está más más duro pues es como que está más complicado pero lo que voy a hacer es que voy a pasar una lima de pies y y eso ya pues pues se queda ya limpio y ¿veis? es como que cuesta más pero esto ha estado saliendo todas las semanas pellejitos y pellejitos o sea pieles muertas pues por todo el lado mirad por aquí también de más pero es ya darle y se termina de caer y ya hecha en la zona más complicada que es lo lo que ya me me termina de quedar ¿veis? hola ¿qué tal? y bueno quiero dar por finalizado ya este test de mascarilla peeling para pies porque creo que ya habéis visto suficiente pies esta semana o sea en este vídeo y y eso sobre todo quería que vierais como se despelleja el pie por completo y pasó unos pies nuevísimos así que nada que si queréis dejadme en los comentarios si habéis probado este producto y si no lo habéis probado si os ha apetecido con esta review y nada que también os dejo en la cajita de información el enlace donde yo lo he comprado esta vez y que nada que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo chao chau ¡Gracias!